Sin lugar a dudas, el lavado de manos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar que nos contagiemos. Cada vez que nosotros tomamos una superficie o estamos en contacto con el virus y ese virus queda en nuestras manos, es muy fácil que una vez que tú llevas las manos a tu cara o porque te rascas un ojo o porque te está sonando, por ejemplo, vas a generar un contacto de ese virus que está en tus manos con las conjuntivas, que es una mucosa en los ojos, en la nariz o en la boca. Por lo tanto, es muy fácil que ese virus encuentre un ambiente que le es muy útil para poder desarrollarse y así producir la infección. Junto con el lavado de manos, es importante también insistir en que el lavado de manos, que es importante, ya lo decimos, puede en el tiempo ir produciendo algunas lesiones en la piel. La piel tiene una grasa que la protege y la protege obviamente también de todas las agresiones, de bacterias, de virus, de distintas sustancias que le pueden producir daño. Por eso hoy día queremos hablar con una dermatóloga, está con nosotros, la doctora Natacha Quezada, quien nos va a ayudar a entender más de este tema. La primera pregunta, Natacha, primero agradecer que esté junto a nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo o cuál es el correcto lavado de las manos? Para lavarnos las manos correctamente, lo importante es comprender que necesitamos hacer mucha espuma, ¿ya? Entonces, nos mojamos las manos, ponemos nuestro detergente, el jabón, y ese jabón requiere mucha, mucha espuma. Lo más importante es recordar que tenemos que lavar el dorso, la parte interdigital y la palma completamente. Cuando tengamos abundante espuma, lógicamente, limpiamos con agua corriente el residual de detergente que nos queda. Ese es uno de los secretos. Otro, no se olviden de las uñas cortas en esta época de pandemia. Y para los que tienen las uñas un poquito más largas, no olviden de usar un cepillito para limpiar por dentro de las uñas. Ese es mi consejo para lavarnos las manos. Natacha, y en ese sentido, entonces entendemos que lavarse bien las manos, ¿no es cierto? Ser muy prolijo en el lavado de nuestras manos, entre medio de los dedos, el dedo pulgar por sí solo, ¿no es cierto? Los bordes, este borde, ¿no es cierto?, que es el borde más externo de las manos, también cubrirlo entre medio de los dedos. Y, generalmente, terminamos al centro de la mano para refregarnos, ¿no es cierto?, y atraer los germes que pueden estar en nuestras uñas. Además, es importante decirle que si usted tiene una escobilla, también escobillarse, cepillarse las uñas. Tema que también te vamos a preguntar, Natacha. Pero antes de estas recomendaciones, ¿qué jabones son los que podríamos utilizar o que son más recomendables, ¿no es cierto?, para cumplir con este efecto de sacar los germes en nuestras manos, pero al mismo tiempo, mantenerlas más hidratadas. En épocas de pandemia, nos lavamos mucho las manos y necesitamos jabones hidratantes. Así es que cuando compres, evita el jabón de glicerina solo, ese jabón de afrecho solo seca mucho. Prefiere esos jabones que son hidratantes, aquellos que tengan avena, que tengan aceites, que tengan argán. Esos son los jabones que tienes que utilizar. Dermatológicamente, para los alérgicos, nosotros llamamos Sindet. No es una marca, es un nombre. Sindet es un jabón que tiene efecto detergente, pero no seca mucho la mano y eso es recomendado para alérgicos. Natacha, mucha gente se pregunta cómo actúa el jabón, ¿no es cierto?, en este efecto de limpieza de nuestras manos. Los jabones producen un efecto de disminución de tensión superficial, por eso es importante hacer mucha espuma. Esa espuma arrastra, no solo bacterias, bacterias, levaduras y ahora incluso el coronavirus. Por eso es importante lavarse bien la mano, pero el jabón por sí es antibacteriano, mata las bacterias. No, estás equivocado y tampoco necesitamos un jabón antibacteriano. Lo que necesitamos comprender es que necesitamos hacer mucha espuma y arrastrarlo con el agua para que en el agua se vayan todos los contaminantes. Natacha, ¿qué recomendarías tú para después del lavado de manos, en esta no ser tu acción, por cuidarlas y protegerlas? Cuando te laves las manos, lo correcto es hacer un buen secado. Una vez que te seques bien, recuerda bien los pliegues, porque cuando uno tiene mucha humedad puede generar hongos entre los espacios interdigitales. Es importante secar, pero no solo secarlo, un buen secado y luego tu crema hidratante. Tenla al lado de tus baños, tenla al lado de lavalosas, tenlo por todos lados porque así te facilita el aplicarlo. No necesita que sea muy grasoso, quizás te pongas algo más grasoso ya para dormir, pero en épocas de coronavirus, así como te lavas las manos, pídele disculpas de tanta irritación. Natacha, y respecto a la hidratación, ¿cuántas veces al día debemos hidratar nuestras manos para mantenerlas sanas? Normalmente deberemos hidratar nuestra piel una o dos veces al día de acuerdo a nuestra tendencia genética. Hay gente que es con tendencia a ser seca, necesita dos, y hay gente que es un poquito más grasa y que damos un poco de hidratante como una vez al día es suficiente. En épocas de coronavirus, cambia. Si te lavas las manos frecuentemente, lo correcto es devolver la grasa cutánea, porque esa grasita es la que te va a defender de nuevos procesos. Ya la piel enferma llama a enfermedades. Entonces, mantén el equilibrio, usa jabones hidratantes y usa todas nuestras recomendaciones. Muchas gracias Natacha por este contacto que pudimos tener hoy día contigo para hablar de algo que es muy importante, del lavado de manos, pero también de cómo cuidamos y protegemos la piel de nuestras manos para evitar tener lesiones e incluso tener alguna enfermedad de tipo dermatológica en ellas. Muchas gracias. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa. Recuerde que todos los consejos que nosotros les damos también están en nuestro canal YouTube, Doctor en Casa en YouTube. Muchas gracias a todas las personas que están cerca de nosotros en esta red YouTube porque hemos alcanzado una cantidad increíble de suscripciones. Invitamos a todos los que nos ven hoy día en este programa a seguir suscribiéndose y a seguir participando junto a nosotros, así también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!